Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí es La Máximo, hoy vamos a la playa tengo muchas ganas de pegar una nadada si se puede decir así y ahora hace mucho calor y me apetece nadar yo tengo un chico, un amigo un chico, vamos a ver qué tal y ahora argentino y a ver, pueden hacer una amistad o algo más pero bueno, da igual de momento pasarlo bien nadar un poco, hacer un poco de ejercicio y ya está y pronto, sorpresa, chao